En este bufet de tacos, el límite, tú lo decides, cuántos te quieras comer. Nosotros fuimos los pioneros del bufet de tacos. Corracarrana es una llave de la lucha libre, entonces es un tributo a los luchadores. Pero ven, se decía, entre más grandes, más pronto caen. Cocinamos lo que es la longaniza, cocinamos lo que es el bistec, el suadero, el pastor, el campechano. Hacemos gringas, quesadillas, burritos, tortas. Pueden pedir lo que quieran en el bufet. Tenemos un récord, un cliente se come hasta 45 tacos. Tienen de Badabuma, hasta les podemos regalar ahí su agüita. Sí o no es la mejor taquería del mundo. Encontramos en la Ciudad de México la mejor taquería del mundo. Quédense conmigo en este video y descubramos juntos por qué la gente hace largas pilas para probar su menú. Los latinos podremos limitarnos en muchas cosas, menos en la comida. Y este lugar ofrece la opción de comer todo lo que puedas por un precio muy justo. Por 99 pesos puedes comer todo lo que puedas durante 90 minutos. Esto es el equivalente a tan solo 5 dólares. La persona que rompió el récord en este bufet de tacos se comió 45 tacos. Esto quiere decir que le salió aproximadamente en 2 pesos con 20 centavos cada uno. Por eso, esta es la mejor taquería del mundo. Este precio por taco lo convierte en el mejor bufet de tacos del mundo, donde el único límite es tu apetito. Obviamente, hay reglas para evitar el desperdicio de comida o que sea tanta tu hambre que llegues a pedir lo que no te vas a comer. Tenemos dos reglas. Por 99 pesos puedes comer todo lo que quieras, pero un lapso de 90 minutos. Pero también tenemos otra restricción que por taco que uno deja se cobra 10 pesitos, pero también se lo podemos para llevar. Lo mejor de todo es que no solo puedes pedir tacos, sino las diferentes carnes en opciones que seguro te harán repetir. De hecho, pueden elegir cualquier opción. No restringimos, ya sea taquitos, burritos, gringas, tortas. Entonces, todo lo que pueda comer, le recomendamos al comensal que elijan un taquito de cada uno. El que más le guste puede seguir pidiendo, pidiendo, pidiendo. La taquería La Urracarrana está ubicada en la calle Toledo, número 189, Colonia Álamos. Te sugerimos llegar con hambre, pero no tanta, porque tendrás que esperar para agarrar lugar. Sobre todo los fines de semana. Las bebidas no están incluidas, pero para la familia Badabun hay promoción especial, así que aprovecha. Si vienen de Badabun, hasta les podemos regalar ahí su agüita. Vienen por parte de Badabun, pues con gusto les regalamos su agua, porque la bebida no va incluida dentro del grupo. ¿Qué se llenó de agua? ¿El señor? ¿A que me da agua? ¿Te gustaría que visitemos tu negocio de manera gratuita y hagamos un video como este? No olvides contactarme en mis redes sociales, estoy en Facebook como Ingrid Montejano MX y en Instagram como soy Ingrid Montejano. Con producción e imágenes de Alejandro Guerra, edición de Roberto Razo, informó Ingrid Montejano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!